Viste todo el tiempo en mí, que ahora te das cuenta que no eres feliz, que no es el fin de amor, que irte es lo mejor. ¡Ay, te contesta, eh! Entonces, ¿para qué andan tus mil días? Mira, adelante, voy a decirte, tú y tu amante, que sean felices, que eres joven y muy bonita. Sus amores tendrás ahorita, mentiroso, que estoy equivocada, eso dices tú, yo sé que es porque ya no tengo juventud, que me dejas sin pasar. No te importo más, después que te entregué toda mi vida. Mira, te vas a arrepentir, ya lo verás, vas a sufrir al comprender, que no hay tantos. Vas a llorar por mí, yo sé que sí, vas a vivir el resto a ti, de tus quebrantos. Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti, quizás yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu horror y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ya no podrás quererte nunca como yo, te gusta por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ya es muy joven, más que tú y más que yo, pero eso no lo es todo si te va de la unión. No vas a lamentar, vas a saber en realidad, que como yo jamás te quiso, que fue por interés, no por amor, que se burló de ti y de mí. Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti, quizás yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu horror y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ya no podrás quererte nunca como yo, te gusta por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ya es muy joven, más que tú y más que yo, pero eso no es todo si te va de la unión. ¡Más bueno, ayúdame!